No tienen nada que hablar de Jesús, no tienen nada que hacer aquí. ¿Se salva o no se salva? No, eso es la sangre y me tira lo de la cruz y yo no lo creo. Si no te quieres morir, vas a tener que instalar en la palabra de Dios. ¿Qué religión es el contenido de este canal? Yo me equivoqué, hace 10 años yo recibí a Cristo, pero me equivoqué. Tú puedes ser cristiano y pecar. ¿Qué se puede hacer para no perder la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Aquí sí me gustaría oírlos a todos. Pastor Juan Carlos, empecemos por aquí. Sí, la pregunta podría ser, y aquí hermano Kelvin no estoy juzgando, nada más estoy intuyendo al estilo de Dallas. Si su pregunta es una inquietud, nada más filosófica, ¿verdad? Que qué puedo hacer yo para no hacer actitudes que desagraden a Dios y pierda la salvación. O si de verdad está procurando tratar de hacer cosas con ese fin, no hace falta. En realidad, cuando uno es hijo de Dios, el regalo a la salvación es eso, un regalo. Entonces, yo nada más tengo que conservar el regalo. No tengo que hacer obras, acciones, peregrinaciones, ningún tipo de cosas, para poder mantenerme en esa salvación desde el punto de vista de ganarla, con el lenguaje aquí de ganar y perder. La salvación es un acto fijo dado por Dios. Este servidor cree que la única razón, y creo que así lo enseña en la Escritura, por medio del cual una persona creyente, hija de Dios, que puede tener sus luchas, sus altibajos y demás, como es usual en el proceso, la única razón por la cual puede perder la salvación, es que él expresamente decida apostatar y negar la fe que antes tenía. Pero las luchas que tenemos, mire, aquí ahorita estamos con un ánimo, pero tenemos dificultades, tenemos situaciones difíciles, estamos casados todos. Entonces, entendemos la dinámica, la problemática que hay detrás de todo esto. Pero usted es hijo de Dios y es un regalo a la salvación. No hay manera que la pierda, excepto que usted caiga en apostasía. ¿Qué opina, Pastor Delgado? O sea, ¿qué se puede hacer para no perderla? Bueno, no sé, me quiero ir al Pastor Delgado. Algunos sí creen que se pierde la salvación, ¿verdad? Bueno, claro, hay grupos que dicen que son salvos siempre salvos, y otros dicen que se pierde a cada momento. Es correcto. Hay grupos sobre todo, y tengo que decir esto, hay grupos pentecostales del antipo cortado a lo antiguo, que realmente cualquier vez que caemos en pecado, hay posibilidad de perder la salvación. Entonces, venimos, caemos como conectados con la religión católica, que cada vez que yo peco, tengo que ir a buscar al cura inmediatamente para la absolución. Si no encuentro cura, tengo un problema serio. Entonces, ¿se salva o no se salva? ¿Se pierde o no se pierde? Bueno, indiscutiblemente, la Biblia habla de apostasía, que como le habló Juan Carlos, es un desprendimiento de lo que uno cree, de la fe, ¿no? Así que si está ahí, y que hay un tiempo que la gente va a apostatar, y esos tiempos son ahora, ¿sabes? Estos son tiempos de confusión en el mundo, que la iglesia misma está confundida. Entonces, como la iglesia misma está confundida, hay grandes posibilidades de que haya cristianos que entren en apostasía, pero la apostasía vendría a ser un rechazo al Cristo que una vez tú recibiste. No es simplemente pecar, pero la acumulación de pecados, esto es lo que tenemos que ver. Tú puedes ser cristiano y pecar. Todos no somos perfectos, sin embargo, se supone que reconozcamos el pecado y que nos arrepentamos reconociendo que la sangre de Cristo sigue con su activación de valor sobre nosotros. cuando 10, 15, 20, 30 años yo recibía a Cristo, esa sangre me marcó. Hay una pascua sobre mí que no me toca el espíritu de muerte. Sin embargo, si yo llegué al momento que no me arrepiento y hay una acumulación de pecados, podría haber un rechazo a Cristo con la misma actitud que hace 10, 15, 20 años acepté a Cristo, es la misma actitud que ahora lo rechazo. Esta es la situación. Porque es muy difícil perder la salvación. Es muy difícil entrar en una apostasía, excepto hay un periodo de tiempo de acumulación de pecados que no hayan entrado a través de arrepentimiento. Así que, ¿qué te puedo decir? Sí, la persona puede perder la salvación. Tal vez la acumulación de pecados lo atiene porque no es cristiano, no es hijo de Dios. No, yo no estoy hablando de eso. Pero es imposible que haya un apóstata para que no sea cristiano. Entonces, ¿estamos hablando de cristiano? Correcto, sí. No de la gente del mundo. No, no, pero digamos, en el libro de hebreos, ellos creían, en algún momento estaban mezclando junto con esto ahora de Jesucristo, que ya él pagó y que, wow, no hay que hacer, no hay que hacer sacrificios para perdón de pecados. Y entonces empezaron como a confundirse, a tratar de traer lo de antes a ahora con esta nueva realidad de Jesucristo. Y entonces estaban como despreciando aquella salvación y estaban empezando a dudar si de verdad Jesucristo por su sangre habrá pagado el precio por mí, si de verdad yo seré. O sea, yo creo que yo... Pero si habían sido cristianos generalmente. Si empiezo a dudar. Si habían sido creyentes. Sí, pero si yo como cristiano... Pero aún estaba el templo, hacían sacrificios. Todavía estaba el templo abierto. Pues yo no sé. Esa época, digamos, no podemos transportarnos allá porque fue una época, me imagino, muy difícil. Es que si ustedes han experimentado, dicen que lo experimentaron. Claro, ya... Ellos sabían. Claro. El poder... Sí, sí, por eso. Está bien, puede ser. Pero digamos solo ellos. Nosotros no estamos viviendo eso. Ahora, si yo, Juan Carlos González... Claro, tengámoslo simple. ¿Verdad? Salgo a rechazar a Jesucristo. Y no, eso es la sangre, mentira, lo de la cruz y yo no lo creo y todo. Yo me equivoqué. Hace 10 años yo recibí a Cristo, pero me equivoqué. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. Hay ciertas promesas que Dios hace claramente basándonos en Cristo, que somos cristianos. Y entonces hay cristianos que no reciben ninguna de estas promesas. Y llega un momento que se frustran y creen que todo es mentira. O Dios se equivocó, o Dios mintió, o simplemente me enseñaron mal, pero no es el punto. El punto es que la fe es el activador de las promesas. Y aunque tú seas cristiano, esas promesas de Dios ahora están disponibles para ti por ser cristiano y recibir al Señor, pero porque estén disponibles no quiere decir que se activan por sí solas. Tienen que ser activadas por el creer y más nada. Y como no lo han creído y lo han dudado, entonces caen en una situación de frustración que podrían llegar a rechazar a Cristo y acumular los pecados, etcétera. ¿Podríamos decir para Kevin? Entonces dice, ¿qué se puede hacer para no perder la salvación? ¿Podríamos decirle valores del sacrificio de Jesucristo? Lo mejor que es para no perder la salvación. Recibiste a Cristo hoy, muérete mañana y ya estás tranquilo. Si no te quieres morir, si no te quieres morir, vas a tener que entrar en la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios y creerla. Y vas a ver que lo que Dios dice es verdad. Yo creo que el espíritu de una persona salva genuinamente, porque yo sí que cuestiono que mucha gente se cree que es salva hoy, no es salva nada. Pero el espíritu superpastor Juan Carlos, una persona que genuinamente aceptó a Cristo y digamos que cae en la foto que el pastor Delgado está pintando, esa persona, como dice el superpastor Delgado, es muy difícil, pero puede llegar a ese tiempo, puede darse el caso a una persona que está tan frustrada porque no recibió la palabra o lo que sea. Hasta puede estar en un retroceso en términos de su vida carnal y estar enojado con Dios y esa persona muere. Yo creo que la posibilidad de que esa persona se vaya al infierno no es muy alta. Yo creo que porque necesita una persona dejar la relación conscientemente para que la relación se termine. En otras palabras, Cristo no lo abandona. Tiene que ser algo muy consciente que lo lleve a un punto de apostasía. Es que el hijo que se le va al padre porque se reveló, nunca deja de ser hijo y el padre nunca deja de ser su padre. Entonces, es una buena analogía que a mí me gusta utilizar. Yo creo que la salvación se pierde. Hay que ver el corazón de la persona. Correcto. Hay que dejar un espacio ahí para la posibilidad de que el Señor le permita a esta persona caer donde cayó y aún llevárselo al cielo. Sí conocemos el corazón de Dios. Pero yo creo que sí se puede perder. Que dice Dios, si fueran infieles, yo permanezco fiel. Pero si me niegan, yo lo voy a negar. Entonces, yo sí creo en esa posibilidad real de negar a Cristo. Pero llegar a ese extremo, Juan Carlos, de negarlo, yo lo conozco, he vivido con él. Es como que voy a negar que Juan Carlos existe. Pero es que yo sé que existe. El tema es llegar a qué extremo tiene que llegar un ser humano para decir, bueno, ya definitivamente, bueno, me equivoqué, me equivoqué. Esto es un cuento, la Biblia, ¿verdad? Sí, eso exactamente. Llegar a negarlo que antes era evidente. Hay un pasaje. Bueno, negarlo sin arrepentimiento. Negarlo sin arrepentimiento porque una persona, perdóname, superpastor, una persona en un momento dado puede decir cosas y luego hay convicción y la persona, perdóname, papi, pero es un momento donde no hay retroceso. Déjame decir esto. Esa persona que hizo la pregunta no tiene que hacer nada para mantener su salvación si ya la tiene. Pero lo que tiene que encontrar es el fruto de la gracia porque la gracia, como Santiago nos va a explicar, tiene que producir evidencia de la salvación y yo creo que es la relación con Jesús lo que representa esa evidencia y nada más. Si la relación se mantiene, aunque la relación sube y baja, la salvación no se pierde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!